Oye Johan, cántame algo de la enastía vallenata que me haga llorar el corazón Claro que si compadre Puede que seas dueña de mi vida y que seas la dueña de mi amor Puedes ser la dueña de mis sueños y hasta de mis pensamientos pero hasta aquí sigo yo Puede que me traje tus mentiras y esos pocos besos sin amor Tantas noches fría tu desprecio y por esa indiferencia hasta aquí te sigo yo Ay, pueda que nunca llegue a olvidarte y me esté muriendo de dolor Me cansé de mendigar cariño, de rogarte como un niño y hasta aquí te sigo yo Ay, pueda que nunca llegue a olvidarte y me esté muriendo de dolor Me cansé de mendigar cariño, de rogarte como un niño y hasta aquí te sigo yo Ay, pueda que nunca llegue a olvidarte y me esté muriendo de dolor Me cansé de mendigar cariño, de rogarte como un niño y hasta aquí te sigo yo Patricia Callera, que sí, las hermanitas luna en Montería Puede que seas dueña de mi vida Y que seas dueña de mi amor Puede ser la dueña de mis sueños y hasta de mis pensamientos pero hasta aquí sigo yo Puede que me traje tus mentiras y esos pocos besos sin amor Tantas noches brillan tus desprecios y por esa indiferencia y hasta aquí te sigo yo Ay, pueda que nunca llegue a olvidarte y me esté muriendo de dolor Me cansé de mendigar cariño, de rogarte como un niño y hasta aquí te sigo yo Ay, pueda que nunca llegue a olvidarte y me esté muriendo de dolor Me cansé de mendigar cariño, de rogarte como un niño y hasta aquí te sigo yo Puede que nunca llegue a olvidarte y me esté muriendo de dolor Me cansé de mendigar cariño, de rogarte como un niño y hasta aquí te sigo yo 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 Hasta aquí te sigo yo